Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Master Shots, mi nombre es Alex y el día de hoy les voy a preparar el delicioso Miyako Sunrise, una mezcla exclusiva y especial de Master Shots, que lo disfruten! Para preparar nuestro delicioso Miyako Sunrise, lo que vamos a utilizar son Sake, jugo de naranja, jugo de limón colado, estos dos tienen que estar colados y recién exprimidos porque si no se amargan un poquito Y un poquito de jarabe de grosella, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en una coctelera vamos a poner, perdón que me atraviese, un hielo o hielos, voy a poner este hielo que está aquí bien grandote Y con ese me alcanza, ay perdón el escándalo, vamos a poner un hielo porque vamos a shakear y vamos a agregar dos onzas de jugo de naranja Una Ela Ay perdón en mi tabalera Y dos Vamos a agregar también Una onza de sake Acuérdense que este se debe de tomar con precaución Porque es bien pegador Voy a agregar Una onzita de sake El sake que más les guste El de su preferencia Ya lo saben Siempre utilizamos el destilado Que más nos guste Una onzita de sake Y vamos a utilizar 15 mililitros o media onza De jugo de limón Ahí se me movió Ahí está Jugo de limón Perdonen que ya hice mi guarra A ver Ya descompuse esto 15 mililitros de jugo de limón Perfecto Vamos a tapar nuestro shaker No me parece que este chico sea muy listo Asegurándonos De tomarlo Por arriba Y por abajo De 10 a 12 segundos Lo vamos a agitar Y empieza Cuando el shaker ya está así Todo empañado Es que ya está Suficientemente frío Lo destapamos Y lo servimos En una copita de martini Listo Lo que voy a hacer a continuación Es Agregarle Un golpecito Un dash Muy pequeño De jarabe de grosella Muy poquitito Muy poquitito En caso de que no consiguieran Jarabe de grosella Lo pueden hacer con Granadina Lo voy a dar Un poquitito más Ahí está Y para decorarlo Vamos a utilizar Una cereza Y naranja Voy a agarrar aquí Esta naranja que tengo Y con ayuda De un pelador Le voy a dar Unas vueltecitas Ya No me salió No importa Le damos Una vueltecita Así a la naranja Para obtener Parte de su casca Lo ideal Es que casi No se nos venga Nada blanco Porque si se nos viene Lo blanco Se puede saber Un poquito amaro Con ayuda De un cuchillo Me voy a permitir Darle formita A nuestra cascarita De naranja Le voy a hacer Le voy a hacer Una pequeña incisión Lo voy a A doblar así Y le voy a hacer Una incisión aquí Listo Y de este lado Y de este lado Otro La incisión Que le hicimos Es para Atorarla Aquí En nuestra copa Me quedo un poquito Pequeña Le voy a dar Una cosita Y para que se sostenga Bien Con ayuda De una cedrecita Que también Le voy a hacer Una pequeña incisión Y aquí tenemos El delicioso Miyako Sunrise Que lo disfruten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!